Hay tu lindos ojos de verde color, baile la señor, baile la señor, la Jota de España, Jota del Amor. Baile la señora, baile la señor, la Jota de España, Jota del Amor. La rosa que te di, luego se marchitó, porque ya no me quieres, ni me tienes amor.